No me quiero dar el confesión, llenarte como amor, llenarte como amor, llenarte como el cielo, quiero que no te dé la palabra. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, chicos, salí de la uni! ¡Bailando! ¡A ver, a ver ahí! ¡A ver, profes! ¡A violatoria, chicas! ¡Arriba, queridos! ¡A hola! Si el mundo fuera mío, te lo daría A ver la chica, cerca Para saber que yo me cambiaría A ver, aquí el único chico Voy a dar las cosas que no voy a dar A ver, un poquito, a ver, a ver, a ver Mi punto no te das ni las noticias Sí, a ver No sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sonar, encender el amanecer Salgar el portugués, volver a ver, a ver, a ver Puedo aquí al lado, un asalto a ver Yo solo quiero darles un beso Y regalarme mis sueños atrás Te voy a dar las cosas que venden el cielo Quiero que no te desvanezca Hablamos un brazo Vamos a descansar de atrás Y que estoy creando Los ciruguesos que verás Los sueños que me gustan Y tu puerta en el final Me encuentro todo esto Me busco a tu encuentro Los sueños que me gustan Y que estoy creando Los sueños que me gustan Me supo en los tiempos Y que estoy creando Y que estoy creando Y que estoy creando Música Y que estoy creando Y que estoy creando Y que estoy creando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!